Noticias La Secretaría de Vida Universitaria a través de la Dirección de Cultura y Deportes de la Universidad Tecnológica de Panamá culminó la celebración del mes de la Ina Negra con un evento que destacó la belleza del vestuario, la música y la expresión de una cultura que forma parte de la diversidad que caracteriza a nuestro país. Le correspondió las palabras de bienvenida al ingeniero Luis Baragona, vicerrector académico, quien resaltó el aporte de la comunidad negra a nuestra cultura y tradiciones. El estudiante Moisés García interpretó un baile africano y también los asistentes pudieron disfrutar del traje tradicional de la reina Congo de Colón y su rey. Diseños originales fueron presentados en una pasarela con una participación diversa y única por parte de los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Noticias 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 Gracias.